¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos al Cringe Para No Dañado. Espero que estén súper bien hoy de lo mejorcísimo de la vida. El día de hoy, miren, todo empezó ayer porque mi hermana nos mandó un WhatsApp y en ese WhatsApp venía un TikTok y nos dijo, porque tenemos un grupo con mis hermanas y yo, y nos puso así de, vean esto. Entonces ya me metí a este TikTok y era básicamente una persona usando una aplicación que se está haciendo muy popular en TikTok, donde supuestamente esta es como más certera a la hora como de canalizar las voces o algo así, pues de los no vivos, por decirlo así. Entonces, pues, me dijo, mira, hay que probarla, no sé qué, hay que ponerla aquí en este cuarto y demás, y yo así de que sí, la bajamos. Y de ahí todo se puso raro, porque, pues ahí les compartí unas historias por Instagram. Si no me siguen en Instagram, aquí les voy a dejar cómo me pueden encontrar. Tengo Instagram, me pueden seguir por Instagram. Tengo Facebook, me pueden seguir por Facebook. Tengo Twitter, me pueden seguir por Twitter. Tengo TikTok, me pueden seguir por TikTok también. Y, bueno, entonces ahí les puse unas historias y todo empieza de ahí, todo se empezó a poner, o sea, si ustedes, o sea, ustedes me pueden decir, María José, es una aplicación de celular. Sí, yo estoy súper de acuerdo con eso, pero se me hace mucha casualidad lo que nos dijo. Así que, bueno, vamos a empezar con este video. Eh, sí, era eso. Era eso. Entonces, les voy a platicar cómo se usa la aplicación, las cosas extrañas que a mis hermanas y a mí no salieron, y de ahí se deriva otra cosa, por lo cual aquí traigo a María. Entonces, bueno, vamos adelante. Rápidamente, solo recuerden suscribirse a este canal. Subimos cuatro a la semana y más cosillas por mis redes sociales. Entonces, sigan el canal de Esta Loca, o sea, yo, y vuélvete parte de nuestra comunidad fantasmita, ¿ok? Y si quieren algún producto de mi tienda fantasmita, el link está directo en la cajita de descripción. Está todo súper bonito y está disponible la sudadera que todos amaron, así que ahora sí, vámonos adelante con este video. Ok, así que miren, como les dije, la aplicación en cuestión se llama Ghost Tube, o sea, como tubo de fantasma o algo parecido. Yo la descargué tanto en mi celular, tanto en este celular viejito. Pero, o sea, funciona bien para las dos, así que si tú tienes Android o tienes iPhone, la puedes descargar. Ahora, la cosa que yo descubrí que tiene Android, que no la pude hacer funcionar, por lo menos en iPhone, fue que tiene como un sensor de proximidad o algo así. Es decir, que si se supone que está algún ente cerca de ti, pita. Y en el iPhone no pasa eso, no sé por qué, no sé si yo no pude ponerlo, o de plano no tiene eso la versión de iPhone. Bueno, entonces miren, es esta, tiene como un fantasmita, aquí con estas cositas como de sonar, esa es la que ustedes van a descargar. Este video para nada está patrocinado, pero esta es la aplicación que muchos, no, un montón, me llegaron un montón mensajes de cuál es la aplicación, cuál es la aplicación, pero yo se las quería mostrar aquí en un video. Ok, bueno, entonces, fíjense, mis hermanas y yo la descargamos. Bueno, Katia, por lo menos mi hermana más chica y yo la descargamos. Estábamos todas platicando justo eso en la cocina porque acabábamos de desayunar. O sea, si me siguen por Instagram sabrán que, pues que estaba ahí porque les tomé una foto de la cocina de mi mamá y demás. Ok, entonces, empezamos a usar. Miren, déjenos enseñar. Así se abre. Este celular ya está viejito, pero bueno, ahí ustedes ya se pueden ver, ok. Aquí, este, ay, esta cosita de acá arriba, si se fijan, esto de aquí, esto no lo tiene el iPhone. Por alguna extraña razón como que no sale. Y ese es el sensor de proximidad, ok. Esto es como que lo que yo estoy hablando, esto registra el audio de fuera. Y aquí, en la última barrita donde tiene esta banderita, se registra lo que es el audio de los no vivos, por decirlo así. Y este es para calibrarlo. Aquí, si tú lo acercas a otra cosa, como que ya no agarra. Eso es lo curioso. Así lo. Y así, de repente, te suelta palabras. Tú lo puedes poner en español, en inglés o lo que ustedes quieran. Entonces, pues nosotros lo tenemos puesto así, tal cual. Ahí lo dejamos, nosotros estábamos platicando y dijimos así de que, bueno, pues a ver qué sale. Apenas lo abrimos y la primera palabra que registró, así como ustedes lo escucharon que ahorita dijo asilo, fue Kevin. Y mi hermana, la que es de en medio, la que... Enfermero. ¿Asilo? Y luego enfermero, ok. Entonces fue enfermero en un asilo, no sé. Kevin, fue la primera palabra que dio. Mi hermana, la que es más sensible, voltea y me dice, ¿qué palabra te dijo? Y yo, Kevin. Y me dice, ay, y yo, ¿por qué? Dice, ay, mira, se me puso la piel de gallina y le dije, ¿por qué? Y me dice, cuando yo jugué a la ouija y yo le pregunté, ¿cómo te llamas? ¿Con quién estás hablando? ¿Con quién estoy hablando? Me contestó que con Kevin. Y en eso suelta esta cosa, la siguiente palabra que era, joven. Y mi hermana sí. Dice, no, es que Kevin nos dijo efectivamente que murió joven. Y mi, o sea, jugaron mis dos hermanas juntas en este cuarto precisamente. Y las dos así, sí es cierto. Bueno, lo dejamos un rato, como se fijan, no da como que ciertas palabras cada cierto tiempo ni nada. O sea, literal es cuando esta cosa quiere. O, bueno, no cuando quiera, sino se supone que cuando alguien dice algo, ¿no? La siguiente palabra que dijo fue, cocina. Y yo, como les dije, estábamos justo en la cocina. O sea, y nosotras. Y la última que me dio antes de que yo la dejara fue detrás de ti. Y yo le dije a mi mamá, ay, qué miedo, está detrás de mí. Me dice, ay, pero ustedes siempre están jugando a eso y no sé qué, no sé qué. Bueno, dije, la quiero probar en otro lado. En este cuarto yo no la puse. Me fui al cuarto de mi mamá, donde hay siempre, siempre pasan un montón de cosas. Donde les digo que el cuarto está como a dos o tres grados más abajo, o sea, más frío del resto de la casa. En cuanto la abrí y la puse, me dijo, por tal. Y nosotros, o sea, mi mamá escuchó y yo también y me dijo así de que siempre hemos creído que el cuarto ese de mi mamá hay algo más. O sea, lejos de los espíritus que viven aquí y demás, hay algo más ahí. Porque siempre pasan cosas que sí dan miedo en ese cuarto, siempre está frísimo ese cuarto, a pesar de que está la casa. Y el cuarto, hagan de cuenta que es un chipote de la misma casa. Entonces todo el sol le da directo por todos lados y el cuarto siempre está helado. Entonces, siempre hemos creído que ahí pasa... Siempre hemos creído que algo pasa. Bueno, entonces fue por tal y no me acuerdo qué otras dos palabras, ¿ok? Ya me voy a mi casa, la pongo en mi casa y conforme va pasando el día, pues se van poniendo cosas raras. Estaba en mi casa como a las tres de la tarde y de repente soltó, pues, lo siguiente. Así de que libro, libro, la soltó varias veces. No sé a qué libro se está refiriendo, no sé si se está refiriendo a que juegue el libro rojo. De repente soltó la palabra Mari o Mari. Así como Mari con Y. Y yo dije... En mi casa. Donde sí hay una Mari. Una Mary, pues. Una Mari. Mari, como yo le digo. ¿Es ella la que se está comunicando? ¿Me están tratando de decir algo sobre Mari? No sé. Entonces, pues, si yo le pongo la aplicación a Mari, ¿qué dirá? ¿Ok? Ya se detuvo ahí un poco extraño. Ahí está. Bueno. Entonces, pues, en lo que... Vamos a traer esta silla. En lo que... Les platico lo siguiente. Vamos a poner aquí a Mari. Oscuro. Y vamos a poner... La aplicación aquí. No te des vuelta. Ahí está. Ok. Entonces, vamos a ver si dice algo. No sé. En el TikTok que vimos, sí, tal cual. Estaba preguntando y contestando a lo que le estaban preguntando o contestando. Entonces, ah... Mari, ¿es tú? Me muero si dice algo. Mari, ¿estoy hablando contigo? O dame una señal de que eres tú. ¿Qué quieres que haga con un libro? ¿O no será Mari? Ok. Bueno. Ya les digo. Chequen la hora del screenshot que les voy a poner. Bueno, más bien este no fue un screenshot. Más bien de ese celular tomé una foto de la pantalla con mi celular para mandárselo a mis hermanas. ¿Eran ya como las 12, 1 de la mañana? Creo que sí. O 11 de la noche. No me acuerdo. Pero de repente empezó. Tun, 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 tun. Una tras otra, tras otra. Poniéndome así de... Ok. Poniéndome así de que ahogado, incómodo, triste o puras cosas así. Y asesinado. O sea, como si a alguien efectivamente así hubiera muerto. Decepcionado, triste, que estuviera incómodo. No sé. Pero así una tras otra, tras otra. Y eran puros adjetivos de ese estilo. Como de que le había pasado mal, pues la persona o no sé. Y yo... Ah, entonces. Esto fue cuando descubrí esto. Yo tenía este celular así activo. Para no... Porque yo estaba usando mi celular. Entonces dije voy a poner este para ver qué es lo que saca. O sea, yo estaba así acostada en mi cama. Y empezaron las palabras. Asesinado, ahogado, no sé qué. Así incómodo, incómodo. Y yo así como... Ay, bueno, bueno. Entonces yo estaba así en mi lado de la cama. Cuando volteo. Pues hay un espacio que sobra en mi cama, ¿no? Cuando volteo. Tit, tit, tit. Ahí pitaba de que ahí estaba alguien. Y yo... Me vuelvo a voltear así. Le hacía así a esto alrededor de mí. No, pues nada. No pitaba. Justo cuando volteaba. Y lo ponía así al lado. Como que en la otra almohada. Tit, tit. Sonaba otra vez. De que alguien estaba. No ha vuelto a sonar. De que alguien ahí estaba. Lo hice como tres o cuatro veces. Y sí pitaba. Entonces, este... Pues qué miedo, ¿verdad? Que alguien... O sea, imagínense que alguien que fue asesinado. Ahogado. Que sufrió. Pues sí, estuviera ahí al lado mío. Marí, ¿por qué te caíste? ¿Por qué? Si se fijaron, ahorita dijo varias palabras. Enfermero. Asilo. No me acuerdo que otra. Pero ya no ha dicho nada desde que le pregunté que si era Marí. Marí, ¿eres tú? ¿O con quién estoy hablando? Pues vamos a ver si contesta. Pero... No sé. Así que, si ustedes quieren probarla, díganme en Instagram qué le salió que concuerda con algo que efectivamente sí haya pasado con su vida. O sea, por ejemplo, lo que les digo de mí. De que con Kevin, de que sí tuvo que ver. Y luego con Marí. O sea, son como muchas coincidencias. Que sí. O sea, créanme, no soy tonta. Sí es una aplicación. Yo sé las probabilidades que hay de todo. Pero también es demasiada coincidencia que justo en mi casa dijera Marí. Y justo aquí dijera Kevin. O sea, ¿por qué no saltó un nombre al azar? Marcelino o algo por el estilo. ¿Por qué justo Kevin? Y luego, ¿por qué justo Marí? Y no quiere contestar. Así que, pues ahí los voy a dejar un rato. En caso de que algo pase, se los voy a grabar en un clip aparte. Si ahorita dice algo, aquí los voy a dejar un buen rato. En caso de que algo pase, yo se los voy a poner en un clip aparte. Pero aquí yo voy a despedir este video. Y pues bueno, les digo. Espero por Instagram, por DM, mándenme lo que sí les dijo la aplicación que tiene que ver con... Pues sí, como con ustedes. De que sí algo pasó, algún nombre que coincida o algo por el estilo. Esto ha sido todo por este video, fantasmitas. Espero que les haya gustado mucho. Que les haya intrigado igual que a mí. Les mando muchísimos besos. Recuerden checar mi tienda en línea. Que ya está la tienda fantasmita oficial. Ya está el link en la cajita de descripción. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Besitos. Bye. Chau. 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 Chau.